¡Vamos a la República! ¡Vamos a la República! Atención que tomamos la sentencia. También quiero felicitar a los compañeros que representaron a San Alberto, que representaron a él aquí en la mesa, donde se han funcionado los gozos. Estuvieron apoyando a los terceros y gracias a ellos tuvimos la cárcel a los terceros. Entonces, Juan Alberto, Juan Alberto, mis compañeros que tengan el comité que hicimos en el canal por el periodo 2011-2013, protesta, cumplir y hacer cumplir la declaración de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!